¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a mi canal, al canal de Marikuki Canal. En esta ocasión vengo con un vídeo de Kupse, de una colaboración con la empresa de bañadores y bikinis. Y yo tengo que deciros que estoy encantada con esta marca. Ya he colaborado dos veces y cada vez que me dicen de colaborar digo que sí, porque la verdad que me súper encanta. Tiene una variedad de bañadores y bikinis buenísima, de buena calidad, muy diferentes, muy estilosa. Si quieres destacar con algún tipo de bañador de bikini, pues esta es tu marca, tu casa, ¿no? De bañadores. Porque la verdad que tiene un estilo para cada tipo de persona y la verdad que a mí me súper encanta. Cada vez que me dicen colaborar digo que sí, sin duda. Sea invierno, sea primavera, sea semana santa, sea cuando sea, ¿vale? Y nada, me han dicho de volver a colaborar, de pedirme cuatro bañadores. Tres los he elegido para mí y uno es para una amiga mía, una compañera mía de trabajo que se ha portado muy bien conmigo con el tema oposiciones. Me ha dejado muchos test y le he querido hacer un regalito. Y un tercer bañador es, bueno, un cuarto bañador es para ella, que ya lo veréis. Es un poquito más grande, pero bueno, tenía yo ganas de hacerle un detallito a esta chica y necesitaba un bañador. Y yo digo, pues mira, ya te lo pido para ti y oye, pues de agradecimiento, pues le quiero regalar este bañador, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar sin más dilación con el vídeo. Yo os voy a mostrar, la verdad que los bañadores son súper bonitos, quedan muy elegantes y me encanta. Y sobre todo hay uno que estoy enamorada, que ahora os diré cuáles, ¿vale? Bueno, pues comenzamos con el vídeo. Vale, el primero que sale por aquí, bueno, el primero que sale es el de mi compañera de trabajo que le he querido hacer un regalo. No es el tipo de bañador que a mí me guste, de mi estilo, pero a ella le gustaba. Y oye, a lo mejor los que veis el vídeo, pues también os gusta este tipo de bañador. Y este tipo, sobre todo de color, ¿vale? Ya os enseño cuál es. Siempre deciros que viene en este paquetito bien sellado, bien cerrado. Me llegan súper rápido, a mí me llegan en cuatro días. Y ya os digo que yo vivo en una isla, o sea que te lo envían súper rápido a tu casa. Luego también viene con sus etiquetas y también viene siempre con el protector, ¿vale? Que esto también es de apreciar, que esto me gusta mucho, que en ninguna otra casa creo que lo traía. No, os enseño el primer bañador. Este es una XL, es un poquito más grande. Normalmente uso la L, pero ella me dijo que le pidiera un poquito más, una talla más grande. Es una XL. Es un bañador, pues como podéis ver, en color de este mostaza que se lleva tanto. Tiene volantitos por aquí delante. Y luego por aquí detrás. Pues va como cruzado, ¿vale? Va como cruzado. En la caja de información os dejaré el link de los cuatro bañadores y el link de las promociones que tienen en este momento la página de Curse, ¿vale? Por si queréis echar un vistazo en la caja de información. Está todo, todo, todo etiquetado. Bueno, este sería el primer bañador y me lo voy a probar para ver si os gusta cómo queda. Pero ya digo que es una talla un poquito más grande de la que yo uso normalmente, ¿vale? Pues ahí os dejo para que veáis cómo queda el bañador. Empezamos con el segundo bañador. El segundo bañador, pues también me ha gustado bastante. Creo que queda entre elegante, alegre, no sé, divertido. Bueno, me gusta mucho más también el bañador. Y es este de aquí. Como podéis ver, es negro, negro por aquí debajo. Luego este funcido de aquí en medio, pues queda muy bonito, ¿no? Por la cintura. Y luego esto de flores le da un toque muy bonito. Y luego al tener aquí el pecho descubierto, pues queda muy sensual. Y luego tiene un circulito para agarrarlo, ¿no? Pues digamos por el cuello y queda muy bonito. No sé, queda muy, no sé, la mujer está de los años 60, ¿no? Que se vestía así con bañadores muy chulos y muy floreados. No sé, queda muy bonito. A mí me gusta mucho y esta es la talla L, ¿vale? En la talla L y nada, me encanta. Me encanta este bañador y ya veréis cómo queda porque la verdad que queda súper, súper chulo. Me gusta mucho. Este bañador que os enseño, ¡guau! Este me encanta, este me encanta. Es muy maricuki, muy alegre. Este bañador yo creo que voy a triunfar en las playas mallorquinas. Todo el mundo va a decir, ¡ole, qué bañador lleva esta chica! Es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Os lo voy a enseñar a continuación. Bueno, por lo menos a mí, para mí es bonito, ¿eh? A lo mejor luego lo ves y dices, a mí me gusta. Bueno, os lo enseño, viene en la cajita, bueno, en la bolsita, perdón. Y mirad qué bonito, qué alegre, qué colorido. ¿Veis? Y es este bañador de aquí. Con las cacatúas creo que se llaman. Luego se agarra por aquí, por los bracitos. Y después este tiene esto de aquí para agarrar por el cuello, ¿vale? Es súper, súper bonito. Súper bonita, agarra súper bien al tener gomita de esta, de nido de abeja, agarra súper bien. Mirad qué bonito, qué alegre, qué colores. Es que cuando uno está molero o incluso blanco te queda bien. Es súper bonito, súper alegre. Y yo creo que sí que voy a triunfar este verano en las playas mallorquinas. Y creo que más de uno me dirá algo sobre este bañador. Porque tengo que decir que yo cuando llevo bikini no me para nadie, pero el año pasado, perdón, que llevaba muchos bañadores de esta empresa. Me pararon muchos extranjeros diciéndome que, oye, qué bañadores tan bonitos, ¿no? Y la verdad que, oye, cuando llevo bikini no me para nadie, cuando llevo bañadores sí. Porque la verdad que te estilizan mucho, te tapan bastante los defectos, ¿no? Que tengas en el cuerpito, en la barriguita y eso. Y la verdad que vas a la playa súper mona, súper estilizada y, oye, que la gente que te mira, oye, que se fija en ti. Y eso también mola un poco, ¿no? Sobre todo para las que no somos delgaditas. Porque yo soy curvy, yo soy una mujer con curvas, ¿vale? No soy una mujer delgada. Entonces, cuando me voy en bikini, pues la verdad que no me miran tanto como cuando voy con bañador. No sé por qué. Pero bueno, con bañador triunfo más. Y luego el último que también me encanta, me súper encanta. Es uno que lo veo muy, no sé, para mucho tipo de personas. Para ir en un yate, pues si tienes un evento, para una piscina con amigos. No sé, lo veo un bañador muy, muy chique y muy de juntarte con la gente, ¿no? Es muy bonito, muy bonito. Ya os voy a enseñar cuál es. Muy ponible también. Y mirad, mirad qué bonito. Es este blanco con rayas. Súper, súper bonito. Luego aquí tienes un cido, ¿no? O bueno, las cuerditas que te hace el pecho muy bonito. Y la verdad que me encanta. Y luego por detrás es altito, que te agarra bastante bien, pues digamos, como las chichillas de atrás, ¿no? Y es muy bonito. Este me ha encantado. Tengo que deciros que los tres que os he enseñado que son míos, son la talla L, ¿vale? Este también es una talla L. Y es muy bonito. Este me ha encantado. Este, ahora porque estoy blanca, pero morenita, este bañador queda muy, muy, muy bonito. Y ya digo que esto, para cualquier evento que tengas o que quedes con amigos o tal, una piscina, tal, yo qué sé. Una comida, ¿no? Con gente muy bonito. Queda muy chiche, muy elegante, muy social este bañador. No sé, me gusta mucho. Yo me lo imagino a las ricas estas, ¿no? Que están en los yates con su pamela y este bañador. Quedan. Yo creo que es que lo visualizo que para un yate queda esto de luna. Bueno, pues hasta aquí los bañadores. Espero que os hayan gustado. Ya sabéis, si os gusta alguno, la caja de información os dejo el link directo, ¿vale? Y la verdad que llegan súper rápido, son de súper buena calidad. A mí me encantan, los recomiendo 100% y cada vez que colabore con ellos os voy a decir que los recomiendo 100% porque son buenísimos. Te estilizan, te quedan preciosas. Y yo que soy curvy, que tengo grasita, pues ya veréis que no me queda tan mal. Y que, oye, que te hace un buen cuerpo en la playa. Y es lo que queremos, ¿no? Cuando uno va a la playa, estar guapa, que la gente nos mira y nos diga, ole, qué guapa va esa chica por la playa. Pues eso, ya estáis tardando. Si os gusta, dadle al link y os llevo directo a la página. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado los bañadores que os he mostrado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito fuerte, gracias por estar ahí. Os quiere mucho Mari Kuki Canal y lo sabéis. ¡Chao!